¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mátame con tus ojos, traicionera Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Párteme por eso Engáñame en las formas Muy bien, con el maestro Alicia Costa Maestro, gracias por estar con nosotros Bienvenido a Gente Latina Hombre, sí, un saludo muy especial para Gente Latina Y para ti, Jorge Y bueno, a tu disposición Para cualquier pregunta que me quieras hacer Bueno, son muchas las preguntas Que tenemos para usted Sobre todo en el momento en que el maestro Anuncia un retiro No sabemos si momentáneo, esperamos por lo menos Que sea así Háblenos un poco acerca de ese posible retiro, maestro Hombre, sí, mira que Ya cumplo 50 años De labor artística Como pianista y cantante Porque yo tengo de estar en la música 56 años Porque yo antes de ser pianista y cantante Únicamente era pianista Ya de esto hace 56 años Pero de estar tocando el piano y cantando Voy a cumplir 50 años Y que te digo Con lo que he hecho en estos 50 años Que voy a cumplir Me ha ido supremamente bien Me he ganado el cariño de mucha gente He conocido Muchos países Muchas ciudades Y la gente todavía Me recuerda con mucho cariño A pesar de que ha pasado tantos años Pero mi pensamiento es retirarme Yo digo siempre Retirarme con honor No retirarme cuando ya yo No pueda hacer las cosas Como las he hecho siempre Cuando ya se me olviden las letras Cuando ya no pueda cantar Como he cantado siempre Entonces yo quiero retirarme Haciendo las cosas bien Y que la gente Cuando yo me retire Me recuerde Como fui No que me retire Porque ya Ya no hacía las cosas bien Entonces no quiero llegar a ese punto Yo guardo un recuerdo Bastante triste Hace muchos años En Nueva York Al lado de nuestro querido jefe Daniel Santo Ese día estaban haciéndole un homenaje En Nueva York En un sitio muy elegante Estaba la sonora matancera acompañándolo Estaba Orlando Contreras Y este servidor Entonces me dio mucho pesar Mucha tristeza Porque ya no era el mismo Daniel Santo Que conocimos Lógicamente ya Debía estar pisando los 80 O ya había llegado los 80 Prácticamente estaba abusando Ya de De su popularidad Entonces yo recuerdo Que empezaba a cantar Se le olvidaban las letras Ya la voz No era la misma voz Lógicamente Por su edad No Bueno No, no, no No estaba haciendo las cosas bien Entonces yo Me pintaba ahí Entonces yo Yo me Dije para mí Yo no quiero llegar a ese momento Sino que yo me quiero retirar Haciendo las cosas bien Y que la gente Siempre Siempre me recuerde Como he sido Como he sido siempre Lógicamente El maestro Alcia Costa Es una de las leyendas Vivientes De el bolero Y de la música latina En general La verdad es que Nos destristece un poco Cuando anuncia su retiro Pero como bien Perfectamente lo ha decidido Él Quiere alejarse Con la frente en alto Y en forma Justamente para demostrarlo Está desarrollando Una gira de conciertos Por aquí Por Europa Maestro Háblenos un poco Acerca de esta gira Que puede ser Digamos La última Pero que ya viene siendo La décima Que realiza A España Concretamente Bueno si digo Que la décima De pronto Es hasta más Porque fíjate Que hace como Tres días Anduvimos por Palma de Mallorca Y me sorprendió Un amigo Que Me presentó La primera vez Que fui A Palma de Mallorca Y eso Hace Once años ¿Ves? Y yo la primera vez Que vine aquí a Europa No fui a Palma de Mallorca O sea que de pronto A lo mejor son 12 años Que tengo De haber venido Acá a Europa Mi primer viaje Lo hice exactamente A París Donde estuve anoche Donde nos fue Supremamente bien Estuve Saber Aquí en En España Más exactamente En Madrid Anduve por Londres Anduve por Alemania Así que No me puedo quejar Lo que pasa es que Yo las cosas Las hago Pero con Con poquito alboroto No con tanta laraca Hago mi gira En una forma Bastante humilde Sin tanta agulla Entonces a lo mejor La gente no sabe Que yo he venido Tantas veces por acá Yo cuando comencé Cuando llevaba Pones tú 30 años De vida artística Mi anhelo Era Cantar en Europa Bueno Y esto se me dio Aproximadamente Hace 12 años Así que ¿Qué más puedo pedir A mi carrera? No, no No me queda nada Por hacer La gente a través De los años Me ha querido mucho Me estimula Va a mis conciertos Que es lo importante Así que me retiro Con la frente en alto Y Haciendo las cosas Todavía bien Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio Ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno De licor Nada remedio Nada remedias Con llanto Nada remedias Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Como un loco Mordió la copa De vino Y brilló Un cortante fino Que su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apures No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Mozo Mozo Sírveme La copa Rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Sírveme La copa Rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Mozo Sírveme La copa Rota Sírveme Que me destroza Esta fiebre De obsesión Mozo Sírveme La copa Rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor 50 años De vida artística Medio siglo Eso es mucho Quisiera saber Maestro Cómo deja el bolero Hombre Yo siempre lo he dicho Que gracias a mi Dios Cogí un género Que nunca va a pasar De moda Tú sabes Llegarán Muchos ritmos Habidos y por haber Y esos serán Efímeros Dos, tres, cuatro añitos Y desaparecen El bolero Va a ser eterno El bolero El bolero Fíjate que hoy en día O unos años atrás Gente joven Por decir Luis Miguel Lo puso a revivir El bolero El mismo Plácido Domingo Y mucha gente Volvió a reencontrarse Con el bolero Entonces en ese aspecto Me voy muy feliz Muy contento Porque es un Un ritmo Que nunca Va a pasar de moda Así que tendremos Bolero Por muchos años más Es verdad Generaciones Como la de Julio Jaramillo Hasta la de Marc Anthony Interpretan bolero Como bien lo dice El maestro Luis Miguel También y así Otros artistas Contemporáneos Pero lo cierto Maestro Es que interpretan Los mismos boleros De siempre ¿Por qué los nuevos Artistas No se atreven A componer boleros? Hombre Sí, sí Eso da a entender Que Que los Los Compositores Antes eran Muy especiales Hacían unas letras Para la eternidad Las letras Muy bonitas Y Que te iba a decir Que A lo mejor A lo mejor Los compositores De hoy en día No son tan Especiales Como los de antes Más bien Hacen las canciones En una forma Como Te voy a decir Desechable Entonces Los compositores Antiguos Le ponían Más sentimiento Y esas canciones A pesar de tantos años Siguen ahí Perdurando En el pensamiento En el cariño De la gente ¿No? Así que Los compositores Hoy en día Son muy poquitos Los que hacen Esos boleros Para que perduren ¿No? Maestro ¿Quién de las nuevas Generaciones Destaca usted Que vea así Con calidad De pronto? Hombre Que te digo En realidad Yo no me No me fijo En los demás Compañeros ¿No? Estoy pendiente A lo que hago yo Y Que te digo Yo Fui muy admirador De muchos Boleristas Que Algunos murieron Otros ya se envejecieron Yo siempre fui Y sigo Siendo admirador De todos aquellos Boleristas Que pasaron Por la sonora Matancera ¿No? Empezando Lógicamente Por nuestro querido Jefe Daniel Santos Bienvenido Granda Celio González Alberto Beltrán Nuestro paisano Barranquillero Nelson Pinedo Carlos Argentino En fin Leo Marín Y una serie De cantantes Boleristas Que pasaron Por la sonora Siempre han sido Bueno Mis ídolos ¿No? Así que Te digo Los cantantes Que más recuerdo Con cariño También tengo Un cantante Que le tengo Un aprecio Muy especial Que se llamó En vida Felipe Pirela Venezolano También me encanta Su estilo Su voz Bueno Y mi compañero Y colega Con quien tuve El honor de grabar Nuestro hermano Ecuatoriano Que se llamó En vida Julio Jaramillo Otro paisano Ecuatoriano Paisano De julio Pues bueno Paisano Porque yo Prácticamente Soy casi Un ecuatoriano Más Estoy hablando De mi amigo Y gran cantante Olimpo Cárdenas Gran amigo Y gran compañero De muchas Actividades En Colombia En el Ecuador Y en muchas partes De nuestra América Latina Así que Han sido mis ídolos Y bueno El bolero A pesar de que ya Muchos se fueron Siempre va a estar ahí ¿Qué destaca De esta generación De boleristas Y cantantes De la época Contemporáneos También como usted Pero que usted Tenemos la fortuna De todavía tenerlo Cantando ¿Qué destaca De todos estos Grandes Cantautores? Hombre De la época Mía Quedamos poquito ¿No? Bolerista Bolerista Bueno Yo Un poquito Mayorcito Que yo Salió mucho Antes que yo Y lo admiro mucho Mi gran compañero Y amigo Colombiano Víctor Uguayala Un gran cantante De boleros Se me olvidó Ahorita mencionar A mi gran amigo Pito Cortés Gran compañero Gran amigo También gran bolerista Bueno Ya Ya Tito se fue ¿Qué te digo? De estos valores Siempre El compañerismo Su profesionalismo Maestro Las nuevas generaciones Se dejan arrastrar Mucho Por la parte comercial Quiero decir que A veces La casa discográfica Es la que le impone Cómo debe ser El sonido de esa canción Incluso las letras Hombre Si, si, si Hoy en día Yo creo Todo es A base de comercio ¿No? Buscando La forma De que El disco Se venda De una vez Adorno por aquí Adorno por allá En mi época Era más artesanal Era más complicadito Hoy en día ¿No? Hay muchas Garantías Muchos efectos Los arreglos Para los cantantes Tienen más facilidad Que en la época De nosotros ¿No? Pero bueno Toda empresa Invierte Para sacarle provecho A su producto ¿No? Entonces Estos nuevos cantantes Los favorece eso Que no nos favorece A nosotros ¿No? Porque hoy en día La técnica De grabación Es súper adelantada ¿No? En la época Mía no era así Ayer se fue La mujer Que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta Tener Si hoy fuera ayer Por Dios Que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego Le suplico Le imploro Amor no te va Cuando vendrás Es todo Lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo Lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella Vuelva Hacia a mí Son muchos los temas Que tenemos que abordar Con el maestro Alessia Costa En esta corta entrevista Pero uno de los temas Que no podemos dejar escapar Maestro Es la continuidad De cierta manera De serencia musical En la familia Esta vez Con Checo Acosta Acaba precisamente De rendirle un tributo Donde interpretar Sus grandes éxitos En versión bolero Y salsa mitad Salsa mitad Bolero Que le ha parecido Este homenaje Que le rinde El hijo Que se siente precisamente Que la misma familia Le rinde atributo Hombre muy feliz Muy orgulloso Muy contento Porque vuelvo y repito Ya yo estoy en plan De retirarme De mi actividad artística Me retiro tranquilo Contento Porque queda el legado En las manos De mi hijo Checo Y queda en buenas manos Con las manos Porque mi hijo Checo Es un cantante Polifacético Algo que no tengo yo Yo únicamente Canto boleros Nomás Mi hijo te canta De todo Así que muy feliz Muy contento Porque Muchacho que todo Lo hace bien Cada día está Investigando A ver Que es lo que Le gusta a la gente Preparando Sus nuevas Grabaciones Tiene su orquesta Ya completó 25 años De labor artística Le va supremamente Bien La gente Lo quiere mucho Así que Muy feliz Muy contento De mi herencia Musical Que se llama Checo Acosta No me gusta Estar entre tus brazos Y hasta me fascinan Tus mentiras No me importa Que juegues Con mis sueños Porque yo te entregué Toda mi vida Ni me importa Que tú me martirices Yo he de adorarte Siempre Hasta que muera Pero no Que me vayas Que la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Engañosa Retretiera No te vayas Ni me quites Tu querer Muchas gracias Eso puso bueno Eso si Checo es Checo Y tiene Un género Interpreta Digamos Un género Muy variado Pero donde se destacan Sobre todo Música muy alegre Bueno Si 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 Esa es la ventaja Que tiene Checo Checo yo lo creo Que lo único Que no se Porque no se le ha ocurrido Grabar Es Vallenato A pesar de que Tiene grandes amigos Cantantes Vallenato Y mira que En una de sus canciones Carnavalera Silvestre Angón Un gran amigo De él Le hizo una colaboración Y cantó Una de esas Que llama El Chepuya Un Chema Palé Y si Es lo único Que no le he visto Que le ha llamado La atención Grabar Vallenato Pero Checo Te graba Una cumbia Te graba Un merengue Te graba Un bolero Te graba Un curulao Te graba Bueno El a todo El Checo Es como el Chapulín Todo empieza por Che El Checurulao Checumbia Chepulla Che Mapalé En fin Así que Ahorita Vallenato Es lo único Que le falta Pero es muy Muy creativo Y cada día Está investigando A ver que es lo que Le gusta a la gente Y siempre está ahí Ahí Grabando Le gustaría Que Checo Grabar a un Che Vallenato Bueno Tú sabes que eso Es lo que está de moda Y gusta Tenemos hoy en día Grandes cantantes Vallenato Y les va supremamente Bien Entonces No me disgustaría No Lo que pasa es que La competencia Es brava Y grande Y hay grandes Cantantes De Vallenato Amigos de él Amigos de él De pronto De pronto Más adelante Se le ocurre así Sea una Dos cancioncitas Es un Che Vallenato Por ahí Tiene un Me comentó Antes de venir Está grabando Unas cosas Cubanas Creo que Se va a llamar Che Cubano Algo así Ya Canciones Esas viejas Bonitas Que fueron famosas En Cuba Tiene un proyecto Creo que son Tres, cuatro canciones Ya le están haciendo Los arreglos Se va a llamar Che Cubano Algo así Entonces Él está siempre Investigando esas cosas Y haciendo nuevas creaciones Pues sí Con la brisa De Valencia Aquí previo A un espectáculo Maestro Quería ya Para finalizar Algo Que supone La esencia De sus canciones Su repertorio Que es El sentimiento Quisiera que nos comentara Un poco acerca De posible Una anécdota Porque sus canciones Han dado Para que Se enamoren Generaciones Se casen Y quién sabe Para qué más Me imagino Que habrá visto Muchas cosas A lo largo De estos 50 años De vida artística Con su música Bueno En realidad Mira Lo que pasa Es que Tú sabes Que las canciones Mías Es lo que Hoy en día Llaman Canciones De despecho Aunque yo No las Tildo así Las canciones Son para gente Que le gusta La bohemia En una de esas Tantas presentaciones Yo terminé Mi actuación Entonces Uno de los Mesoneros Se acercó Y me dio Que había una parejita Que quería Invitarle Invitarme A su mesa Un ratico A departir Algunas conversaciones Conmigo Me llamó La atención Porque normalmente Las canciones Que yo canto No son para Enamorados Son para Problemas De parejas Entonces Bueno Le atendí La atención A esa pareja La señora Me recibió Con un ramo De flores Yo muy feliz Muy contento Estaba con su esposo Y mucha emoción Mucha emoción Al verme Ellos sentados Conmigo Dice que Se hicieron novio Y lógicamente Se casaron A través De regalos mutuos De mis canciones Y tú sabes Por lo menos Traicionera La copa rota La cárcel de Chichino Son canciones Para enamorados Pero sin embargo Ellos le tomaron Tanto cariño A mi estilo Se regalaban mutuamente Mis discos Y se hicieron novio Y ya Y ahí en ese momento Era mi esposo Entonces una anécdota Que es bastante Especial Bastante curiosa Miro pasar La vida y sus encantos Y ya no siento Ninguna ilusión Yo solo miro Tan solo Cosas negras Negra es la noche De mi corazón Ese querer Tan hondo Y arraicado Que no lo puedo De mi alma Separar Y esa es Toda la causa De todos mis Quebrantos Y esa es Toda la causa De todo Mi penal Maestro Al finalizar Estos 50 años De vida artística La verdad es que Tenemos algo que destacar En su trayectoria Y es que nunca se lo he escuchado Decir nada negativo Cosa que es muy difícil En nuestro tiempo Cuando los artistas Siempre están En medio de escándalos En fin ¿Cómo se logra Vivir la música Hacer música Y no Caer precisamente Pronto En este tipo De tentaciones Cómo ejercer Lo que es La disciplina Dentro de la música Tal cual como Usted nos ha enseñado Hombre si Mira que yo Desde muy niño He sido muy responsable Y Yo respeto mucho A mi profesión Respeto mucho A la gente Que me sigue Y que te digo Desafortunadamente Especialmente Los muchachos Digamos los viejos Muchachos Algunos muy Responsables Responsables Con su profesión A veces Le queda mal A la gente Un poco capitulante Muy exigente Bueno No se entregan De lleno A la gente Que los hace Famosos Hay que Siempre Conservar La humildad Por muy grande Que uno sea La gente Que lo admira Uno merece Mucho Mucho respeto Y yo creo Que eso a mi Me ha dado Buenos resultados Y soy muy Responsable De lo que hago Cada vez Queremos que salga Que salga bien De la cirugía A la que se va A someter Y que lo volvamos A tener por acá Por España Claro Desafortunadamente Sí Pero bueno Lo importante Es que no me ha fallado Mi voz Que es lo más importante Pero un poquito Incómodo Para llegar Al escenario Para mantenerme De pie Tocando el piano Bueno Pero son Gajes de ejercicio Y hay que Aceptarlo así En todas formas Jorge Gracias a ti Y a tu Bonito programa Y bueno Espero en otra ocasión Venir en mejores Condiciones físicamente Gracias a mi Dios Vuelvo Lo repito Mi voz Se ha portado bien La gente Ha respondido A nuestros conciertos Nos vamos Muy felices Muy contentos Y si Dios nos permite Regresar prontamente Muy bien El maestro Alexia Costa Una de las grandes leyendas Vivientes De la música latina Y particularmente Del bolero Que se va a tomar Un retiro Pero que seguramente Lo vamos a tener Muy pronto por acá Quiero agradecer Inmensamente también A cada una de las personas Que han incidido También en esta nueva Gira de conciertos Como es el caso De Añoranzas Bar Hasta una próxima oportunidad Bueno Si señor Chao Ahora verás Lo que es tener La sala rota Ahora sabrás Lo que es llorar Por la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin piedad El contragolpe Porque hoy me dices Que ya estás Arrepentida Que hiciste mal Que soy el todo De tu vida Pero ya es tarde Para cargos De conciencia Y en el pecado Llevarás La penitencia Tenía que cansarme Alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme De rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques Mi perdón Vete de mí Ahora verás Lo que es tener Las alas rotas Ahora verás Lo que es sufrir Con la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin piedad El contragolpe No tiene nombre Que no Glenda Lo que es Soy fiorera En la copa roja